¡Siete vidas tiene un gato! ¡Arriba, chimpum, chimpum! ¡Viva, guiño y el borrón! ¡Arriba, chimpum, chimpum! ¡N' hay división más valiente que las siete división! ¡Date la vuelta, niña, date la vuelta, amor! ¡Las mojitas de Segovia! ¡Arriba, chimpum, chimpum! ¡Las mojitas de Segovia! ¡Arriba, chimpum, chimpum! ¡De los tíos de las siete, todas quieren ser jamborias! ¡Date la vuelta, niña, date la vuelta, amor! ¡Los valientes de las siete! ¡Arriba, chimpum, chimpum! ¡Los valientes de las siete! ¡Arriba, chimpum, chimpum! ¡Como somos pincoludos! ¡Nos debemos dar la vuelta, date la vuelta, niña, date la vuelta, amor! ¡Que nos maten, nos da igual! ¡Arriba, chimpum, chimpum! ¡Que nos maten, nos da igual! ¡Arriba, chimpum, chimpum! ¡Nosotros los gatos negros tenemos seis vidas más! ¡Date la vuelta, niña, date la vuelta, amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!